Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a las cequioticias con G2A, donde repasaremos las noticias más destacables del mundo de los videojuegos de la semana pasada. Comenzamos con Electronic Arts enfadando a los fans por alguna estupidez. Hoy es el día de la marmota, otra vez. Y es que desde la cuenta oficial de Twitter de la empresa se publicó este tuit que dice Es un 10, pero solo juega a juegos para un solo jugador. Esto enfadó no solo los fans de los juegos single player y personalidades y empresas de la industria, sino que llegó a enfadar hasta a los trabajadores de la propia Electronic Arts. Aunque no me parezca para tanto, creo que si llevas la cuenta de Twitter de Electronic Arts, generalmente es mejor que no te metas con los jugadores. Es como intentar reírte de tus amigos en público cuando ellos saben perfectamente que te meas en la cama. Es una batalla perdida desde que la inicias. Seguimos con Sucker Punch, que han anunciado que no están trabajando ni en un nuevo Infamous ni en un nuevo Sly Cooper. Tampoco lo está haciendo otra empresa externa. ¿Tenéis...? Ok, entiendo que hay gente que le gusta mucho a Infamous, sí, pero la trilogía original de Sly, especialmente en su segunda y tercera parte, son juegazos. Eran variados, divertidos, lo más cercano a un buen juego de Ocean's Eleven que vais a ver en vuestra vida. Y el Sucker Punch le dan la espalda, lo ignoran. ¿Por qué? Porque ahora todos los AAA tienen que ser de mundo abierto y serios. Relájate, no pasa nada, vamos. Ahora me conocéis un poco mejor, ya sabéis uno de mis secretos. Bueno, eso y lo de que me meo en la cama. Por último, John Cena es gamer. Muchos conocen estas imágenes de 2007 de una Nintendo Switch flotando en el aire por arte de magia. Pero lo que no saben es que esto no fue solo una promo de Switch, también fue la oportunidad para que John presionara a la empresa para sacar un nuevo Metroid. Al parecer el actor es un gran fan de la saga y fue explícitamente a meter presión a la gente Nintendo para que sacara un nuevo Metroid en 2D. Cuando salió Metroid 3 del año pasado, Nintendo le mandó una copia rápidamente a John Cena, a quien le encantó. Si John Cena me dijera que me pusiera a trabajar todas las mañanas, seguramente ahora sería millonario. Y eso es todo por hoy, recordad que estamos en los últimos días del sorteo de un año de juegos gratis con G2A. Id al tuit de G2A que encontraréis abajo, subid un vídeo y el día 7 imantado los verá en directo en su canal y se dirá quién ha ganado. Y ya está, nos vemos la semana que viene. Soy Zekio, un beso.